El libro de la vida por Guido Krishnamurti, 14 de agosto. ¿Cómo terminamos con el miedo? Estamos discutiendo algo que requiere su atención, no su acuerdo o desacuerdo. Miramos la vida, la consideramos de una manera muy rigurosa, objetiva y clara. No conforme a su sentimiento, a su fantasía, a lo que le agrada o desagrada. Lo que nos agrada y lo que nos desagrada, es lo que ha dado origen a toda esta desdicha. Todo cuanto estamos diciendo es esto. ¿Cómo terminamos con el miedo? Ese es uno de nuestros grandes problemas. Porque si un ser humano no puede terminar con el miedo, vive perpetuamente en la oscuridad. No perfectamente en el sentido cristiano, sino en el sentido corriente con una vida vasta. Para mí, como ser humano, tiene que haber una salida ahora, no creando esperanzas en algún futuro. ¿Puedo, como ser humano, terminar con el miedo totalmente, no con pequeños fragmentos de él? Es probable que jamás se haya formulado esta pregunta, y quizá no lo haya hecho porque no sabe cómo salirse de él. Pero, si se planteara esa pregunta muy seriamente, no con la intención de averiguar cómo terminar con el miedo, sino con la intención de descubrir su naturaleza y estructura, en el instante de descubrirla, el miedo terminaría por sí mismo. Cuando nos damos cuenta con el miedo y entramos en contacto directo con él, el observador es lo observado. No hay diferencia entre el observador y la cosa observada. Cuando el miedo es observado sin el observador, hay acción, pero no es la acción del observador que actúa sobre el miedo.